Meta paga multa millonaria, Microsoft responde a la FTC y es hora de revisar nuestras contraseñas en LastPass. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de diciembre de 2022. ByteDance confirmó en un informe del New York Times que algunos de sus empleados rastraron a varios periodistas y asociados en TikTok obteniendo direcciones IP y datos de usuarios. Estos empleados buscaron la superposición de ubicaciones conocida de otros empleados de ByteDance sospechosos de filtrar información. Según reportes, esta vigilancia incluyó a periodistas de Forbes, BuzzFeed y el Financial Times. Un portavoz de ByteDance dijo que la mala conducta de ciertas personas que ya no trabajan en ByteDance fue un abuso atroz de su autoridad para obtener acceso a los datos de usuarios. Twitter empezó a implementar el conteo de vistas en Android y iOS, el cual mostrará públicamente cuántas vistas tiene un tuit de manera similar a cómo se muestran las visualizaciones en videos. El análisis de tuits de Twitter ya muestra las impresiones totales de un tuit a un usuario de forma privada. Se espera pronto soporte este conteo de vistas en la versión web. Meta accedió a pagar un acuerdo de 275 millones de dólares en una demanda colectiva que acusa a la compañía de permitir que terceros, como Cambridge Analytics, accedieran a la información personal de usuarios. El acuerdo aún necesita aprobación de la Corte. En 2019, Meta acordó pagar 5 mil millones de dólares para resolver una investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre sus prácticas de privacidad, todavía enfrente a investigaciones por parte de los fiscales generales estatales y una demanda por parte del fiscal general de Washington, D.C. Microsoft presentó una respuesta a la demanda de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos para impedir su compra de Activision Blizzard. En esta, argumentó que Microsoft tiene una participación del mercado del 16% en las consolas vendidas de 2021 y representa una pequeña fracción de los ingresos de los juegos móviles a nivel mundial. Microsoft dice que su adquisición de Zenimax ya no tiene relevancia en esta nueva compra, aunque reconoce que tres títulos de Bethesda que serán lanzados pronto serán exclusivos para Xbox y PCs. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el administrador de contraseñas, LastPass, reveló que tuvo una violación de datos en agosto y en ese momento comentó que un actor malicioso tomó partes del código fuente y alguna información técnica patentada por LastPass. En una actualización, la compañía dice que los atacantes obtuvieron información personal, datos relacionados y una copia de seguridad de los datos de la bóveda de cliente. Esto incluye datos no cifrados como direcciones de sitios web y datos cifrados como nombres de usuarios y contraseñas. LastPass no cree que los atacantes hayan accedido a datos de tarjetas de crédito sin cifrar. LastPass no almacena contraseñas maestras, por lo que los datos cifrados tendrían que ser forzados para acceder. Se recomienda a los usuarios estar atentos a correos de suplantación de identidad que busquen obtener contraseñas. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Toñazo. Bienvenido a bordo, camarada. Con las recientes revelaciones hechas por parte de LastPass, parece ser que el ataque que tuvo hace algunos meses va a tener más implicaciones de las que estábamos esperando. El actor malicioso que logró infiltrarse en la bodega de archivos tuvo acceso a información tanto encriptada como no encriptada. En pocas palabras, pudo acceder tanto a los sitios que tú tenías almacenados en tu cuenta de LastPass sobre los cuales querías tener tu contraseña, por ejemplo Netflix, Gmail, no sé, por mencionar algunos. Pero también pudo acceder a información más sensible como los nombres de usuarios y las contraseñas, así como información de autocompletado de formatos almacenados en LastPass. La compañía hace énfasis en que la encriptación de sus archivos es bastante fuerte y que la única manera en que un actor malicioso podría desencriptarla es si éste tuviera acceso a la contraseña principal de los usuarios. Entonces, no porque tenga acceso, en este caso, a la información en donde se almacenaban tus contraseñas de usuarios, significa que puede acceder a ellos ya que necesitaría una clave para desencriptarlos. Aquí sí tiene mucho que ver la información que nosotros tenemos y la responsabilidad que nosotros tenemos como usuarios, porque si tu contraseña era una fácil, así como 1, 2, 3, 4, 5, chin, esa creo que es mi contraseña de mi correo demonios, pues va a ser más fácil que con este tipo de información puedan acceder y desencriptar toda la información. Entonces, y si tu contraseña es más fuerte, pues va a ser más complicado. Si además tenías algunas herramientas, por ejemplo, encuentras como la identificación de dos factores en el cual con una aplicación tú podías desencriptar, perdón, abrir cuentas precisamente porque son más sensibles como datos de bancos concretamente y cuentas que te hacen manejos financieros, pues es todavía más difícil que aunque tengan esa información puedan acceder a ella. Ojo, porque también, bueno, los atacantes, por otro lado, podrían tener acceso a información como direcciones de correo o números telefónicos para que te puedan contactar, pero no los números de tarjetas de crédito. Por eso se hace mucho hincapié en el cual probablemente se venga una campaña de phishing en el cual te van a mandar correos de suplementación de identidad, en el cual, ah, ¿qué crees? Somos tus amigos de Paypal y queremos revisar tal vez por qué no has renovado tu contraseña, por qué no la renuevas en este momento y te mandan un correo que te enlaza a una página falsa en la cual te va a pedir nuevamente que pongas tu usuario y tu contraseña y de esta manera podrían acceder ahora sí a tu contraseña para que de esta manera, con la información que ya tenían, entren a tu cuenta de las PAS y de ahí tengan acceso a todo lo que tenías, ¿no? Las PAS, por su parte, anunció distintas medidas que ha estado tomando ellos como empresa al respecto. Todas están enfocadas en la seguridad y protección de los datos de los usuarios, en sistemas de detección y respuestas rápidas, así como la rotación de certificados y credenciales de acceso. Como ya te lo mencionábamos, bueno, ¿qué debes de hacer tú si eres usuario de las PAS? Yo uso las PAS para algunas cuentas y pues las recomendaciones son tristemente las mismas de siempre, ¿no? Que cambies las contraseñas de acceso en este servicio y si tenías almacenadas contraseñas sencillas o repetidas, pues ¿qué crees? Lo ideal es precisamente cambiarlas también. Y si eres un usuario que tu cuenta viene de tiempos ancestrales de antes del 2018, qué bonito eran esos años, pues también se te recomienda revisar que tu contraseña esté debidamente hasheada con la función de contraseña basada en derivación de claves ofrecida por las PAS. Para llegar a esto, en el menú de administración puedes buscar el menú de configuración avanzada de tu cuenta y desde ahí puedes habilitar esto. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre noticias de seguridad, revisa nuestro episodio 141, en donde hablamos sobre vulnerabilidades detectadas por CyberArk Labs relacionadas con contraseñas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Deseo que pasen felices fiestas.